Música Corona se renueva, vos te renovás Mirá el celular que me compré, es el último A mí me parece que el último es este Hola, mirá el laptop que me compré La 4.1 La 4.2, la mejoraron bastante, ¿no? Nuevo LED TCL Lo último en tecnología Que 12 países de Europa entren en Argentina y sobra lugar Y que el océano Pacífico es casi el doble de grande que el Atlántico La Nación presenta Gran Atlas Universal La nueva geografía del mundo Toda la nueva y última información de nuestro planeta en cartografías Infografías, cambios climáticos Censo 2010 y mucho más El 7 de mayo, versículos 1 y 2 Más la etapa del primer tomo de regalo Jueves y sábados con tu diario La Nación Y el jueves 12 de mayo no te pierdas con el fascículo 3 Te regalo el nuevo mapa oficial de la Argentina Pero es curioso que un año y medio De los Juegos Olímpicos todavía no se sepa cuál va a ser la necesidad de eso Claro, es verdad ¿Quieres armar un equipo? No Antes de salir a la calle Despertate De lunes a viernes a las 10 de la mañana Entonces, por favor Redoxón doble acción Ayuda a reforzar tu sistema inmune contra resfríos y sus contagios Está comprobado científicamente que su avanzada fórmula que contiene 5 Participa en la formación de anticuerpos Y junto con la vitamina C, refuerzan tus defensas Redoxón doble acción Defiende tu ser Redoxón doble acción Redoxón doble acción Parque para el vuelo 815 Abordar por puerta 4 No tenés tiempo para un vuelo Actron rapidación Elimina rap Durante dos años Cepita trabajó incansablemente en la creación de un envase Nunca antes visto El resultado Sorprendió Un concepto revolucionario Al que llamaron P-O-T-E-L-L-L-A Botella Simple de manejar Qué cosa moderna que hacen hoy Tapita con sistema touch Habla de dónde se habla Tamaño grande y tamaño nano En un segundo lo van a copiar los chinos Un canto a la innovación Con el cariño de siempre, Cepita presenta Botella Y las mejores aplicaciones Manda app al 33.000 Y bajalas a tu celu sin cargo adicional Sorprende a todos Son geniales App al 33.000 Espio Andancha 2.0 Es una internet mejor Tenela por 95 pesos Si contratás online Te llevas el modem wifi bonificado Y duplicás el tiempo de promoción 0800-2222-468 Conectados Podemos más ¿Casanelo? Si Soy yo La vuelta de la vida, Casanelo ¿Lo conocemos? Usted trabaja en el banco de enfrente ¿No es así? Si Yo fui a pedirle un préstamo personal Para cambiar el agua Ah Uno ve tanta gente por día que Y a todos le da la misma vuelta Que me dieron a mí Qué manera de pedirme cosas, Casanelo Casi lo molesto a mi cuñado No hizo falta Porque fui al francés Y le di para adelante Miren el préstamo Tasa fija en pesos Al toque Muy sencilla Qué grande la... Así que la vas a sentir un poquito, Casanelo No, 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 no Qué ironía, ¿no? Préstamos simples de BBVA francés Simples de sacar Fáciles de disfrutar Bloks de I bridge of the main No, no, no... Beto Fáciles de cambiar el juego Corona se renueva. Vos te renovás. Vos te renovás. Y servicio eficiente. Llámanos. Answer. Un seguro que responde. Necesitas conectarte con la naturaleza. Por eso Baggio presenta Fresh. Una bebida liviana con jugo de verdaderas frutas y vitaminas para tomar en todo momento. Baggio Liviano Fresh. La cuota justa de naturaleza que tu vida necesita. Si te duele mucho. Mucho. Pero mucho la espalda. Tomaba la aspirina fuerte. Tomaba la aspirina fuerte. Tomaba la aspirina fuerte. Tomaba la aspirina fuerte. Un jugador que cumple tanto, si vos tenés que pelear el descenso, como pelear el campeonato, que es Juan Pablo Carrillo. Así es. Evidentemente es un jugador que se adapta a cualquier sistema y que es vital en cualquiera de los dos objetivos. En este caso es absolutamente funcional, a salvar la categoría como a pelear el campeonato. Es la frutilla de un postre que funciona como una maquinita, con una fachada, si se quiere, que por ahí no es la que más le gusta a todo el mundo. Pero en este momento lo que más le gustaba al hincha de River era salir del lugar donde estaba y River ha salido del lugar donde estaba. Siempre hay un tiempo extra para hablar de fútbol. Tiempo extra, de lunes a viernes a la medianoche, en Ticeport. Tiempo extra, de lunes a la medianoche, en Ticeport. Tiempo extra, de lunes a la medianoche, en Ticeport. Ojo que no te pide el bambino, hay una mano para que los dos, vos y el bambino puedan ser los motivadores del plantel de San Lorenzo Yo en eso soy Carlos Garrel Imaginate esta situación, recién llegábamos de la entrada en calor, todo transpirado, cara de perro, todo así mirándote, todo sudado y ahí tenés que arrancar vos A ver muchachos, ¿qué creen que van a hacer dentro de 15 minutos? Van a arrasar a ese equipo rojo, le van a comer la camiseta, ¿me entiendes o no me entiendes? Pero escuchame, si después arranca el partido y me tiene un planchazo en el peso no puede decir nada No, 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 muy bien, muy bien Estudio Fútbol, de lunes a viernes a las 13, en Taze Sports Pero es curioso que un año y medio, en los Juegos Olímpicos, todavía no se sepa cuál va a ser la actividad de lo que vamos a encontrar ¿Quieres armar un equipo? No Antes de salir a la calle, despertate, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Taze Sports Los humanos somos seres en constante movimiento En constante evolución En constante avance Por eso, cada semana es necesario un resumen Con la conducción de Gonzalo Bonadeo, todas las novedades del atletismo mundial están en... Atletics Atletics A partir del 9 de mayo en... Taze Sports Sportia, en el corazón del deporte De lunes a viernes a las 18.30, en Taze Sports Las agujas del reloj, hostigan en cada curva, en cada recta, en cada segundo Y el mejor remedio en estos casos es... La velocidad El Taze 2000 arma la grilla para la tercera fecha en el circuito mendocino de San Martín Carpurando clasificación Taze 2000 en vivo, este sábado a las 16.30, en Taze Sports En julio, somos locales otra vez Copa América 2011, en Argentina Y en Taze Sports Maguro, cuando decís que fue con la pierna levantada ¿En general ese tipo de acciones la considerás o sentiste que iba con mala leche? ¿Que iba a romperte? Si vos no vas con intención, creo que enseguida te acercá y pedí disculpas Pero como ni se me acercó y encima se reía, no me dijo nada Así que por eso creo que lo hizo con intención En cualquier momento nos vamos a volver a cruzar y veremos a ver qué me dice en la cara Algún día, esta historia que empezó con esto de Galmarini Y los pedidos para sacar tarjetas ridículamente sacadas Algún día va a ser completo Pero me parecería que por un lado hay que sacar el amarillo Y por otro lado, cuando hagamos las cosas realmente bien Hay que suspenderlo por el video que muestra la deslealtad con la que fue frente a un colega Hay un jugador que cumple tanto si vos tenés que pelear el descenso como pelear el campeonato Así es Evidentemente es un jugador que se adapta a cualquier sistema Y que es vital en cualquiera de los dos objetivos En este caso es absolutamente funcional A salvar la categoría como a pelear el campeonato Es la frutilla de un postre que funciona como una maquinita Con una fachada si se quiere que por ahí no es la que más le gusta a todo el mundo Pero en este momento lo que más le gustaba al hincha de River Era salir del lugar donde estaba Y River ha salido del lugar donde estaba Siempre hay un tiempo extra para hablar de fútbol Tiempo extra De lunes a viernes a la medianoche Empece fuerte Y River ha salido del lugar donde estaba Y River ha salido del lugar donde estaba Mientras los motores regulan para el domingo Con nosotros en viernes Ya picamos en bunda con la clasificación El sábado a las 15 seguimos con la segunda jornada Y al 23 con el resumen ¿Por qué a la dirigencia argentina le resulta tan fácil meterse en eufemismos Y tienen poca tendencia a hacerse cargo y decir al técnico lo echamos? Será tal vez para no afectar al entrenador Para que el entrenador no se sienta afectado que lo echaron de algún lugar Pero sí, esa es la realidad Por más que le ponga la palabra que le pongas A mí me preguntaron si yo me sentía responsable Y le digo que sí Junto con todos los demás que estuvieron los últimos tres años Porque esto es así Yo me subí en un tren en marcha Que estaba destinado a estrellarse contra la pared Bueno, yo dije que Si yo iba a hacer todo el esfuerzo posible Para que no se estrellara Pero que si el tren se estrellara Yo iba a quedarme arriba del tren Yo no me iba a tirar Bueno, no me dejaron Por fenómeno Despertate De lunes a viernes a las 10 de la mañana En Texas Sports De lunes a las 10 de la mañana Este encuentro fue auspiciado por Efectivo Sí La vida más fácil A prestar mucha atención